Es un día muy nublado, sople el viento y es muy frío Caminando sin destino, no lo puedo evitar Un día antes me dijiste, que no quieres nada de mi Esa frase me ha dolido, que no pude ni dormir Hasta el momento no entiendo, que fue lo que nos pasó Tantos momentos felices, y de pronto terminó Tantos momentos felices, y de pronto terminó Empieza a caer la lluvia, y no detengo mi paso El agua moja mi rostro, y empiezo a sentirme bien Buscaré otros horizontes, y no pensar más en ti Al fin y al cabo mañana, brillará de nuevo el sol